Buenas tardes, estamos aquí en vivo en el estadio José Encarnación Pacencio Romero, en vivo para Astro Plus, comentarista Víctor Vilches. Estamos preparados para el partido final de la Copa Venezuela, Unión Atlético Maracaibo, recibiendo a un arrago a Fútbol Club muy lento, muy malo, que está en la tabla general del noveno. Estamos aquí con el comentarista Alfredo Aguilar, que nos va a estar ayudando a transmitir ese partido totalmente en vivo desde el estadio Pacencio Romero aquí en la hermosa ciudad de Maracaibo. ¿Cómo ve usted, Alfredo, a la Unión Atlético Maracaibo hoy en día? ¿Qué opina usted del partido de hoy? Bueno, esas fueron las señas de Alfredo Aguilar. Bueno, dígame, Alfredo, ¿qué opina de Alfredo de hoy? Yo opino que este es un juego de mierda, donde la Unión va a quedar 2-0 a favor de la Rau. Bueno, entonces esas fueron las palabras del comentarista Alfredo Aguilar, ya saben, en vivo para Sport Plus, Víctor Vilches, donde el deporte, donde el deporte es más.